A la canción de la semana llega un vallenato compuesto por la argentina Sofía Viola, No te conozco. Sofía Viola es una cantautora argentina que ha recorrido diferentes países del mundo en una tarea de trascender musical y espiritualmente por medio del arte y la cultura. La música la heredó de su padre, Horacio Pollo Viola, un gran trompetista que ha servido de ejemplo para las futuras generaciones. Sofía es una gran exploradora musical y lo deja claro al componer No te conozco, una canción con una sonoridad sabanera colombiana en un constante juego con la cultura argentina. Este trabajo musical es el fruto de un romance con la música costera colombiana, que Viola ya tenía desde pequeña. El vallenato compuesto por Viola cuenta con la producción de Juancho Valencia y la colaboración de Puerto Candelaria. Fue grabada en Camarón Brujo Música en Buenos Aires y en Merlín Producciones en Medellín. Esta canción cuenta con un video donde nos muestra la bohemia de la música y la literatura, junto a los momentos íntimos de la grabación en estudio. Sofía Viola y Puerto Candelaria llegan a la canción de la semana con No te conozco. Quédate con la UD y conoce más de tus artistas favoritos.